¡Los! ¡Ella es Belén! ¡Fuertes aplausos para Belén! Gracias a esa persona que lleva más de 30 años en la música, cantando, componiendo. Desde los tiempos del dúo Chapala, anteriormente dúo Gala. Esa gran voz, pero ante todo, esa gran persona. ¡Ella es Juan Chanzarra! ¡Fuertes aplausos! Gracias amigos, yo soy Nathalie. Ha sido un placer estar acá. Esperamos de corazón que hayáis disfrutado. Ese era nuestro propósito. Me preguntaban por ahí si teníamos más cintas. Claro que tenemos cintas. Tenemos cintas a 3 euros y Compactis a 6 euros. Y también tenemos calendarios que les hemos dado. Pero si los niños quieren alguno más, pues eso se los damos. Sin ningún problema, encantados de que los cocáis. Bueno, en un principio nos habían dicho que empezáramos. Teníamos puesto en el contrato a la 1 de la mañana hasta las 4. Pero yo creo que es muy tarde. Hablé con el alcalde y le parecía buena idea de adelantarlo a las 12 y media. Porque yo creo que la 1 no viene aquí ni nadie con este pío. O si queréis adelantarlo antes, yo lo que queráis. Bueno, lo hablamos aquí ahora en cuanto acabemos. Lo hablamos y lo que queráis. Lo que queremos es estar acompañados y no estar solos. O sea, de quedarse solo, pues es muy triste. Bueno, un besito enorme para todos. Ahora hablamos lo del horario. Y gracias de verdad por haber aguantado. ¡Gracias! 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 Muchas gracias.